En 1915 cuando Carlin decidió invitar al público de manera general, para que pudiesen conocer y contagiarse de la magia de los fabulosos estudios. Para ese entonces la entrada costaba solamente 5 centavos y la misma incluía una caja de pollo como almuerzo. Además en el tour se podía comprar productos frescos ya que Universal City seguía siendo en parte una granja de trabajo. Luego de una interrupción en 1964 el tour fue retomado con la novedad de lo que hoy conocemos como parque temático. Universal Studios es parte de la cultura de Los Ángeles ofreciendo diversión para grandes y chicos. Con cámara de Moisés Porras para TV Max, Ricardo y Casa desde la Copa Oro.